Las empresas B se unen, digamos, son empresas con propósito que se unen a un movimiento global que parte de B-Lab. B-Lab es una organización que nace en Pensilvania y tiene en Estados Unidos y tiene oficinas en diversas partes de Europa y Australia, si no me equivoco. Y además existe una organización, Sistema B, que se asocia con B-Lab para Latinoamérica. Este movimiento exhorta a las empresas a sumarse a su visión. ¿Cuál es su visión? Que entre todos podamos construir un mundo mejor, basándonos no solo en un modelo económico, sino de impacto tanto social como ambiental. Las empresas están insertas en una comunidad, rodearse de esa comunidad, hacerlos parte, ser parte y que haya siempre unida y vuelta entre ambos. Es también promover una economía global, interdependiente entre todos los actores de la sociedad. Es un concepto de nueva economía, de repensar los sistemas económicos de otra manera, en el que se den otro tipo de beneficios. Empezamos con el proceso formal en 2019, lo continuamos durante 2020 y certificamos hace dos semanas prácticamente. Todas las empresas B miden su impacto social y ambiental y se comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y el medio ambiente. Asumen con responsabilidad y orgullo, pertenecer a este movimiento global de empresas que quieren hacer un cambio, utilizando la fuerza de mercado, para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. La forma en la que nosotros certificamos fue por tener un modelo que es naturalmente de impacto ambiental. Es un modelo a través del cual, con nuestro proceso de generación de los consorcios de microorganismos, el proceso denominado MBF, nuestro proceso patentado, ese proceso nos brinda una serie de productos y una serie de innovaciones tecnológicas o biotecnológicas aplicadas al sistema agrícola que nos permite encuadrar en este marco. Puertas adentro es algo súper importante desde varios puntos de vista, desde la parte productiva y o comercial, seguir alineados con esta visión de la empresa, este posicionamiento en cuanto a la sustentabilidad del sistema, nuestro sistema agroalimentario, nos da la certeza de que vamos por este buen camino en materia de investigación o materia científica. Desde la parte operativa, digamos, de la producción, nos ha ordenado en ese sentido también, poder protocolizar todos los procesos, respondiendo a estas nuevas necesidades ligadas a la sustentabilidad, como por ejemplo el uso de packaging adecuado, políticas de devolución de packaging con sistema de bonos verdes, puertas adentro, como dijiste al principio, es un gran logro, un gran triunfo, una gran alegría, y puertas afuera de cara de nuestros clientes es una base sólida de, digamos, de un futuro que lo vemos cada vez más cerca y que va a ser una herramienta para nuestros clientes el contar con este tipo de protocolización de nuestros procesos y productos. Hay muchas empresas conocidas y algunas no tanto en Argentina, son más de 200, si no me equivoco, pero nosotros somos los primeros en el rubro agro, en el rubro de insumos para el agro en certificar en el país.